la autoridad de supervisión del sistema financiero y en ese tiempo precisamente lo que se ha hecho ya se ha visto que había irregularidades en el crecimiento que tenía esta entidad estaba abriendo agencias de una manera demasiado acelerada efectivamente también las operaciones que estaban teniendo estaba creciendo muchísimo y ahí precisamente nuestro presidente que cuando estaba de ministro hizo conocer su preocupación en reuniones que teníamos con las entidades bajo tuición tenía la preocupación de que efectivamente este crecimiento estas utilidades que presentaba el banco eran como pantalla de las operaciones que se realizaban en las otras empresas que pertenecían al grupo y en ese sentido nos pidió y específicamente a mí me dio la tarea como directora de la autoridad de supervisión del sistema financiero que se haga una revisión mucho más detallada en este sentido cuando se presentó el incremento de capital se le negó en enero del 2019 se saca una resolución en la cual se le niega el incremento de capital y esto por qué es importante porque gracias al capital que incrementan las entidades financieras pueden apalancarse es decir pueden realizar mayor cantidad de operaciones y efectivamente como tienen solvencia también o muestran solvencia por el capital pueden captar depósitos entonces este hecho provocaba que pueda crecer de una manera que no era la real y no se estaba realizando una evaluación o un manejo adecuado de los riesgos así mismo se había detectado este crecimiento de las agencias y por eso se tuvo mucho más cuidado en la evaluación para autorizar la apertura de las agencias entonces ahí inclusive en muchas oportunidades se le negó la apertura de agencias es más cuando yo dejé de ser directora de la ASFI a mí me iniciaron un amparo fácil precisamente por haber negado el incremento de capital y por haber negado también la apertura de una agencia que posteriormente cuando entró el gobierno transitorio se le autorizó el incremento de la capital se le autorizó la apertura de esas agencias que en la época que yo fui directora se le había negado y precisamente se le da la posibilidad en dos ocasiones en enero precisamente del 2020 y también en agosto de incrementar ese capital con esa autorización que se da obviamente el ritmo de crecimiento que se da en las operaciones crediticias en el tema de no hacer una evaluación de la capacidad de pagos en el tema de los vinculados que todo eso se lo ha ido identificando y en virtud de eso se ha estado tomando también las acciones que correspondan con procesos de regularización y posteriormente con la intervención alentar en un proceso de cesación de pagos porque eso es una causal de intervención porque hay que tener en cuenta que se hace un procedimiento de supervisión en extracitulo es decir, con toda la información que miren las entidades cuando uno tiene dudas de la información que está mandando entra a la entidad financiera si se identifica que efectivamente esas sospechas que se tiene de un mal manejo con la documentación que se recibe se verifica se toman acciones y ahí hay que tomar en cuenta también pues que esta entidad lo que tenía era el hecho de representar siempre las instrucciones que daba la autoridad de supervisión te iniciaban recursos jerárquicos han iniciado procesos inclusive procesos a funcionarios de las y cuando yo he estado ya a los funcionarios que habían observado por ejemplo este tema del incremento de capital les iniciaron procesos ha sido una de las primeras entidades financieras que han empezado a iniciar procesos a funcionarios de la ASFI entonces realmente ahí pues lo que podemos ver es que efectivamente desde el momento en que nuestro presidente cuando era ministro detecta estas irregularidades nos da tareas a las instituciones para hacer una supervisión mucho más detallada de esta institución no necesitamos una investigación más profunda dijo el fin de semana no necesitamos una investigación más profunda o acciones de hecho usted menciona dos pero no meditaba más investigaciones y acciones claro que sí que lo han hecho la UIF lo ha hecho en su momento y efectivamente en base al procedimiento que se tiene la UIF también ha hecho llegar a las instancias no nos olvidemos que toda la información que manejan las entidades financieras está sujeta a confidencialidad y si ustedes revisan la ley de servicios financieros también todos los funcionarios tanto que trabajan en la ASFI y en la UIF tienen que guardar confidencialidad ¿por qué? porque no se olvide por ejemplo que la UIF no es verdad pertenecemos a un organismo internacional que es el GAFI y el GAFI en este caso el GAFI te da procedimientos en cuanto a la confidencialidad entonces todas estas acciones todas estas investigaciones obviamente que se han ido haciendo se han ido recolectando la información y precisamente ahora en las instancias judiciales en base a todo ese trabajo que se ha hecho están pudiendo tomar las acciones correspondientes a los responsables de no haber hecho un manejo adecuado en la entidad financiera ¿el ex presidente Evo Morales decidió mirar al costado en este tema porque él el fin de semana dijo que el ex ministro ahora presidente nunca le informó de este tema del banco fácil si yo no voy a responder yo les estoy haciendo conocer como en todo el tiempo que yo he sido directora del ASFI precisamente nos ha dado ya no solamente a mí sino a otras instituciones que están relacionadas en el caso de la UIF en el caso de otras instituciones que veamos y hagamos seguimiento y se han tomado durante ese tiempo las acciones lamentablemente ahí ha sido cortado el tema del gobierno ha entrado otro gobierno transitorio que ha hecho acciones que ha favorecido a que se incremente el capital a que las actividades y el crecimiento de la cartera y el número de oficinas agencias que tenía crezca y por eso se llegue a este crecimiento pues que ha sido muy acelerado con una gestión de riesgos porque la entidad financiera tiene que hacer una gestión adecuada de riesgos porque está manejando los depósitos de público y eso es lo que ve la autoridad de supervisión y precisamente eso es lo que se ha ido observando constantemente y se les ha pedido acciones correctivas a los que eran el directorio a los que era la parte gerencial y ellos han tomado acciones legales para no cumplir con las instrucciones que se le dan en este caso el 2018 era de conocimiento del ejecutivo todas estas irregularidades lo que usted menciona el 2018 de conocimiento del ejecutivo lo que se ha identificado son irregularidades no es verdad y en base a eso se ha instruido que se tomen las acciones y se han tomado las acciones de no permitir en base a una revisión de la información que se crezca en capital que se crezca en agencias y que se vean las operaciones que se estaban realizando y ese trabajo se lo ha realizado ¿el ministro no meritaba en ese momento un cierre del banco? a ver lo que hay que entender que una entidad financiera se constituye y maneja los depósitos del público por tanto cuando se hace la supervisión es precisamente para identificar esas irregularidades y dar acciones a la entidad para cumplir y dejar tomar tareas que corten esas acciones que no están siendo dentro de la normativa no es una entidad financiera de entrar y cerrarla ¿por qué? porque se maneja depósitos del público entonces ahí se le pide acciones correctivas es decir si uno identifica por ejemplo que están teniendo créditos mal que están en mora que no han sido bien otorgados se le pide que el tema aumente previsiones aumente mejore lo que son las gestiones de riesgo si eso avanza ya pues se va en la ley te dice cuáles son las condiciones para entrar a un proceso de regularización y esta entidad ha entrado en tres procesos de regularización y la ley te dice también cuando tú intervienes intervienes cuando entra en cesación de pagos apenas la entidad ha entrado en cesación de pagos se ha hecho la intervención ¿me dejan sobre la gestora por favor? perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón perdón, 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 perdón